Buen día, románticos y románticas. Hoy les traigo el resumen de Persuasion, basada en la última novela de Jane Austen, pero situada en una sociedad bridgertoniana para hacernos los modernos. Vamos a ver a Dakota Johnson hablándole a la cámara sin parar, a Cosmo Jarvis con cara de que se le murió el perro durante toda la película, y paseos. Paseos cada dos minutos. No les voy a mentir, no les llegan a los talones a orgullo y prejuicio o sensatez y sentimientos. Pero zafa. Vamos con la intro y después largamos. Había una vez una pareja muy enamorada. Ellos eran Anne Elliot y Frederick Wentworth. Pero como él era un marinero sin rango ni fortuna, Anne se dejó persuadir por la mejor amiga de su madre y lo abandonó. ¿Por qué esa maldad? Que sigue ocho largos años de soledad para lamentar su decisión. La familia de Anne vive en Kellynch Hall. Su madre murió, pero tiene dos hermanas insoportables que la tratan para el ojete. Elizabeth, la mayor, que aún no se casó, y Mary, la menor, que vive con su marido. Sir Walter Elliot, el padre de Anne, es un tremendo narcisista que solo sirve para patinarse la plata de la familia. Están perdiendo el dinero a lo pavote. Entonces Lady Russell, la mejor amiga de la mamá de Anne, le sugiere que alquile su propiedad y se mude a Bath para economizar. Como no le queda otra, Sir Walter acepta. ¿Y a quién le van a alquilar la casa? Al almirante Croft, que hizo su fortuna en la marina y es el cuñado de Wentworth. Que todavía no entiendo cómo dejé que me persuadieras para abandonarlo. Que no podía permitir que te cases con alguien sin rango ni fortuna. Que ahora es rico y es un capitán. Que sí, bueno, pero no te volvió a contactar. Que porque le rompí el corazón, ¿entendés? Que olvídate de él. Ese barco ya partió. Pero obvio que Anne no se olvidó de él. Es más, todavía guarda un mechón de pelo suyo y de su caballo. ¿Y qué sabemos de Wentworth? Que triunfó en su carrera, que se hizo rico, que rescató ballenas y que nunca se casó. Cuestión que Sir Walter y Elizabeth se preparan para irse a Bath acompañados por Penelope Clay, una amiga viuda de Elizabeth que se muere de ganas de conquistar a Sir Walter. ¿Y Anne? A la pobre la mandan a cuidar a su hermana Mary que está indispuesta. Fabulous. Cuestión que llegan los nuevos inquilinos y todo re lindo, re lindo hasta que Anne se entera que Frederick está a punto de venir a visitarlos. Entonces Anne se va para lo de Mary que en realidad no está enferma, sino que le gusta quejarse de todo y es casi tan narcisista como su padre. Mary tiene dos hijos con Charles Musgrove y vive a unos pasos de sus suegros y sus cuñadas, Henrietta y Luisa, que son re amigas de Anne, que venía a cenar a casa hoy. Vienen los Crofts con el señor Wentworth. Ay, no me digas eso. Pero no va a poder ser. Porque el sobrino de Anne se cae y se lastima un brazo. Así que la dejan de niñera espiando a la casa de enfrente por la ventana hasta que no aguanta más y... ¡Rodrick! La cosa no termina acá. Al día siguiente en el desayuno, Anne entretiene a sus sobrinos pintándose un bigote de mermelada y poniéndose una panera de sombrero. Y justo ahí llega Wentworth. Ay, no, por favor. Que te ves viejo. Digo, más maduro. Que tengo cara de alguien que vive una vida con propósito. Que qué decís, que mi vida no tiene propósito? Que cómo sabría yo eso. Todo súper incómodo, gente. Pero la cosa se pone peor esa noche cuando lo invitan de nuevo a cenar a Wentworth. Y Anne lo tiene que ver coqueteando y riéndose con Luisa. Callejera. Que por qué elegí una vida de mar, capitán? Que estaba desolado por culpa de una mujer. Necesitaba distracción. Que tendrías que casarte. Que me gustaría encontrar una mujer cariñosa y de mente fuerte. Cualquiera me viene bien. Bueno, casi cualquiera. Y para que todo sea aún más incómodo, Anne elige justo ese momento para deschavar un secreto familiar. ¿Por qué? Que Charles quería casarse conmigo antes de casarse con Mary. Que tu cuñado te prefería a vos y no a tu hermana. Qué incómodo, por Dios. Y para rematarla, después de la cena, Anne lo tiene que ver a Wentworth bailando con Luisa de lo más feliz. Al día siguiente, Anne se pregunta a sí misma cómo llegó su vida a este punto. Ella y Wentworth se amaban y ahora son extraños. Bah, peor que extraños. Son exnovios. Esa tarde, Anne y Mary se van a caminar por el bosque con las hermanitas Musgrove y Luisa aprovecha la oportunidad para decirle a Anne que le gusta mucho Wentworth. Qué desgraciada. Que creo que me estoy enamorando, pero veo cómo actúas cerca de él. Que no necesitas mi permiso. Lo que ves es el pasado. Que yo creo que él puede ser mi futuro. Y a Anne como que se le rompe el corazón ahí mismo. Cuestión que Charles y Wentworth se unen a la caminata y Mary la recontra pudre quejándose de que el pretendiente de Henrietta tiene poco dinero. Que hay, ojalá mi hermano se hubiera casado con Anne. Que no dejes que te engañe, Anne también juzga a todos. Que Anne es pura bondad. No sé qué pasó entre ustedes dos, pero no hables mal de ella porque yo la quiero. Que discúlpame. Y sí, gente, Anne escuchó toda la charla mientras estaba meando contra un arbolito. Más bajo no se puede caer, ¿no? Bueno, sí. Al día siguiente Wentworth Lord se invita a todos a la ciudad de Lyme para que conozcan a sus amigos de la marina. El capitán Harville que es re buena onda y el capitán Benick que está re depre. Que estaba comprometido con mi hermana, pero ella murió. Que lo lamento mucho. Que si podés, hablá con él para levantarle el ánimo, ¿vale? Y dicho y hecho. Esa noche Anne y Benick hablan de poesía y de cómo manejar el dolor mientras Wentworth no puede parar de mirarlos. Que no sabés qué te dé para el futuro, pero sos joven. Vas a ser feliz de vuelta. Qué gracias. También nos enteramos que Wentworth está dudando sobre si volver a aceptar un puesto en el barco o no. Porque quiere casarse y no quiere que su futura mujer tenga que vivir preocupándose por él. Que no decidas por ella. Tu futura esposa va a ser capaz de manejar sus propios sentimientos. Cuestión que pasa otro día y llega otro paseo. Esta vez por los acantilados. Y se encuentran a este tipito random que no pierde ni un segundo en tirarle onda a Anne. ¿Qué estás haciendo? Pero al toque salta Wentworth a espantarlo. ¿Que lo puedo ayudar en algo, señor? Que considerando lo que tengo en mente lo dudo mucho. ¡Pará! Y parece que ese pequeño encuentro lo impulsa a Wentworth a sincerarse con Anne. Que no hay nadie como vos, Anne y te quiero en mi vida. Que yo igual no sabía si te habías dado cuenta lo mucho que me importás. Que lo que quiero decir es ¡Suéltamelo ya! ¡Dímelo ya! Que me gustaría que fuéramos amigos. Que pensaba lo mismo. ¡No te creo! La charla continúa con Anne alentándolo para que siga su carrera en la marina y todo re lindo, re lindo y re triste, gente. Que ahora somos algo peor que exnovios. Somos amigos. Más tarde, Anne se vuelve a encontrar con el tipito del acantilado que le sigue tirando onda y cuando se va nos enteramos que es el señor William Elliot, el heredero al título y la propiedad del padre de Anne. Porque claro, al tener tres hijas mujeres el título pasa al pariente hombre más cercano. Que papá quería casarlo con Elizabeth, así el título quedaba en la familia. Pero el señor Elliot la rechazó y se casó con una americana que ahora escuché que es viudo. Pero no hay más tiempo para chusmeríos porque hay que ir a dar otro paseo. Viven de joda en esta época, ¿eh? En fin. Cuestión que Luisa se hace la chistosa amenazando con tirarse desde arriba de una escalera para que One World la ataje. Que pará, no te tires. Que allá voy. Que pum. No puede ser, boludo. No, gente. Se hizo pelota contra la piedra la boluda esta. Benedict le va a buscar un médico que dice que tiene una contusión severa pero que probablemente One World se va a alertar a los padres de Luisa mientras Anne sigue de largo hacia Bach para reunirse con su familia y llega justo a tiempo para un festín que prepara a su padre en honor al señor Elliot. Parece que Sir Walter todavía tiene ilusiones de casarlo con Elizabeth. Mientras el señor Elliot le confiesa a Anne que no le podría importar menos su hermana. Que si no viniste para cortejarla, ¿para qué viniste? Que quiero evitar que tu padre se case con Penélope Clay. ¿Que por qué te preocupa tanto eso? Que no quiero que tengan un hijo varón que me robe mi herencia. Y en vez de espantarse por su franqueza, a Anne como que le cae bien el señor Elliot y sigue coqueteando con él en cada situación que se presenta pero coqueteando tranqui. ¿Hay amor en el aire? Que puede ser que bajo las circunstancias deberías considerarlo si te propone algo. ¿Que qué circunstancias? Que pensé que sabías. Luisa y Wentworth están comprometidos. ¡No, Dios! ¡Por favor, no! Y todo es tristeza y desolación, gente. Anne no para de llorar en la bañera. Cuestión que unos días después Wentworth se aparece en Bath pero no alcanzan a hablar casi nada porque los interrumpe el señor Elliot. Pero la... Al día siguiente Anne y Wentworth se vuelven a encontrar en un concierto pero el señor Elliot los vuelve a interrumpir. Loco, basta. Por favor, basta. Pero esta vez el forro de Elliot le da a entender a Wentworth que él y Anne se van a casar y lo deja ahí parado con todas las ganas de largarse a llorar. Ojo, que después sí le pide casamiento a Anne pero ella no le responde. Un día después Anne se encuentra con Wentworth nuevamente. Esta vez en una reunión que organizó el Capitán Harville que está re contento que su amigo esté por aceptar un puesto en un barco que zarpa hacia Malta pero Wentworth tiene una cara de sufrimiento que no puede más. Cuestión que Anne y Harville se ponen a charlar de Benick que parece que encontró un nuevo amor y al toque la charla se pone re intensa. Que mi hermana no se hubiera olvidado de él tan rápido. Que las mujeres nunca olvidamos a los hombres tan rápido como ustedes nos olvidan a nosotras. ¿Escuchaste, Wentworth? Sí, escuchó. Que nosotras amamos más allá de todo límite aun cuando no hay esperanza amamos porque no nos queda otra opción. Que ya termine la carta de aceptación Tomá. Entonces Wentworth se va a la goma y Harville tira una bomba inesperada. Que me gustaría creer que el espíritu de mi hermana es el que juntó a Benick y Luisa. Espera, espera, un minuto, un minuto, un minuto, un minuto. ¿Qué cómo que Luisa? Que sí, Benick se va a casar con Luisa. ¿No sabías? Se hicieron amigos durante su convalecencia. Anne no lo puede creer y justo en ese momento se da cuenta que Wentworth le dejó una carta sobre la mesa antes de irse. Que no digas que los hombres se olvidan antes a las mujeres. Vine a Buzz por vos porque nunca me ni voy a amar a alguien como te amo a vos. Ay, ¿no es tierno? Entonces Anne sale corriendo a buscarlo pero encuentra al señor Elliot chapando con Penelo Pembés. ¿Qué? Que te lo puedo explicar, Anne, que les deseo toda la felicidad. Anne sigue corriendo y de repente y lo alcanza nomás y se besan una y otra vez y Wentworth por fin se libra de su cara de funeral de mascota y sonríe feliz. Corte A, el casamiento del señor Elliot y Penelope. A nadie le importa. Pero Anne y Wentworth que ya se casaron no se calientan en asistir. Están muy ocupados planeando su futuro, sus viajes y viviendo felices para siempre porque ninguno de los dos se dio por vencido o perdió la fe en su amor. Y así termina Persuasion, una adaptación que deja mucho que desear pero bueno, no todas pueden estar tan bien hechas como Clules que le aportó un toque moderno a Emma sin perder la esencia. Gracias por haber llegado hasta acá. Si les gustó el resumen déjenme un like, un comentario y suscríbanse al canal. Hasta la próxima peli. Chau.